de la asociación dominicana de Hidalgo aquí. Tenemos al presidente de la asociación dominicana de profesores, al señor Hidalgo, para que, Eduardo Hidalgo, sí, Eduardo Hidalgo, para que nos hable sobre ese exactamente. Hidalgo, ¿nos escucha? Sí, cómo no, saludos, buenas tardes. Bienvenido al gobierno de la tarde, están aquí Elvis Lima, Héctor Rodríguez Pimentel, Juan Reyes y Esteban Delgado. Hidalgo, hemos visto un comunicado oficial del Ministerio de Educación que está advirtiendo o ratificando que el año escolar se termina el veintitrés de este mes, el viernes veintitrés, y hace referencia a que está haciendo la aclaración porque supuestamente la asociación dominicana de profesores ha planteado terminar el año escolar el día nueve, es decir, dos semanas antes, y queríamos confirmar con usted si es cierto que la ADP quiere recortar el calendario. Buenas tardes para ustedes y a todos los amigos radio escucha. Realmente me sorprende, nosotros estuvimos, estamos terminando una reunión ahora que iniciamos a las doce de la mañana del Comité Ejecutivo Nacional y nosotros como organismo responsable hablamos por resolución y nosotros no hemos tomado esa decisión de recorte de el año escolar. El año escolar está pautado para concluir el veintitrés, viernes veintitrés de de junio, a partir de ahí empieza todo un proceso evaluativo, de preparación de de los boletines de notas, del registro, etcétera, para ahí finalizar el año escolar el veintinueve de junio, porque el treinta es el día nacional del maestro y la maestra. No sé de dónde, de dónde ha salido esa esa información, si hay alguna seccional que ha propuesto eso, nosotros en este momento estamos desautorizándolo, porque no, el año escolar está establecido que concluye el veintitrés este junio. Excelente aclaración. Me gustaría si las autoridades en una privicia. Un comunicado particular de un municipio que no, que inmediatamente no lo hagan saber, porque nosotros no hemos, ni hemos pensado, ni estamos pensando en concluir el año escolar antes de esa fecha. Juan Reyes tiene una pregunta, Hidalgo. Eduardo. No, mi querido. Eduardo, hemos visto que ha ha estado ocurriendo una situación muy muy difícil entre el Ministerio de Educación y la ADP. Hay posibilidad del diálogo, y si la demanda real de ustedes es el incremento del monto de las pensiones a los maestros ya jubilados. Sí, nosotros, qué bueno, Juan, gracias por la pregunta, y a todo el equipo por la llamada, porque eso no permite tener a la población informada de lo que el sindicato está haciendo. Esa pregunta de finalizar el año escolar antes de lo previsto, ha sido muy muy puntual, y se lo agradezco. En nombre del comité ejecutivo, de todos los dirigentes del sindicato, les doy nuestras más sinceras gracias. Con respecto a, sí, nuestro, nuestra demanda, fuera de del incremento salarial de las pensiones, nosotros también estamos haciendo demandas para la comunidad educativa, como el equipamiento, el remozamiento de las escuelas, el tema del libro de texto, la sobre población, es decir, no es solamente un incremento salarial. En algunos sectores han querido decir que nosotros solo estamos haciendo una lucha por salario, nosotros estamos pidiendo aumento de salario para para los maestros activos, es para jubilados pensionados del sistema educativo, nosotros tenemos treinta y cuatro mil profesores jubilados y pensionados, si ustedes estudiaron en la escuela pública, ahí están sus maestros, hay más de diez mil maestros, quince mil pienso yo que deben ser, que pertenecen a Hacienda, que son los que tienen las pensiones más deprimidas del sistema educativo dominicano, esos tienen veinte mil pesos, incluso hay una una profesora, Pilar, que no sé por qué, un error del sistema parece ser, ella tiene una pensión de siete mil quinientos pesos, y nosotros estamos pidiendo un incremento para esas pensiones que están en el suelo, naturalmente, a partir de esos quince mil, el restante grupo de compañeros también le estamos solicitando un incremento de salario porque, bueno, en este país todo, todo, todo ha aumentado, la canasta familiar ha aumentado, y muchos de ellos están pagando su seguro médico, y nosotros estamos pidiendo al gobierno que se haga cargo del seguro médico de esos jubilados y pensionados, que le dieron todo al sistema educativo dominicano, y realmente esa es nuestra lucha, y la mejora de la comunidad educativa. Estamos abiertos al diálogo, pero nosotros necesitamos un diálogo sincero, un diálogo que no haya ofensas, que no hayan acusaciones, que no ayudan en nada, estamos abiertos al diálogo. Hidalgo, en torno. Le tengo una premisa. Ajá. ¿La quieren? Adelante, claro. Atención, portal. Bueno, se nos, el señor presidente de la república, nos está invitando al Palacio Nacional para el próximo 20 de junio, eso es martes 20 a las 3 de la tarde, y vamos con buen ánimo, con buena disposición, con el corazón, puesto en el mejor sentimiento para buscar una salida a todo lo que nosotros estamos planteando, y ahí esperamos anunciar al país el logro del incremento a estas pensiones de hambre que están recibiendo los maestros y las maestras, y también las mejoras que necesita la la escuela para que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, reciban una educación de calidad en condiciones dignas. Atención, portal, de la Z101, esto es una primicia. Para ustedes. Sí, sí, una primicia. Entonces, la reunión sería el día 20. Martes 23 de la tarde. En el Palacio Nacional con el presidente de la república, fue una reunión que ustedes habían solicitado, Hidalgo. Como el Comité Ejecutivo Nacional del ADP. Bueno, ahí está el presidente de la república reaccionando ante el pedido de los maestros, eso es importante. Así que. Naturalmente teníamos una gran concentración en el Palacio Nacional el próximo día, el próximo siete, la semana que viene, y el ejecutivo ha aplazado esa concentración para garantizar, ir en buen ánimo, que esa reunión sea fructífera, la del día 20. La del día 20. Esto Rodríguez Pimentel, esto Rodríguez Pimentel tiene una pregunta, Hidalgo. Adelante. Gracias Esteban. Hidalgo. Señor. La gente está viendo, ha visto con, no con sorpresa, sino con, con tristeza, vamos a decir, el diagnóstico que dio a conocer educación, en el sentido de que un muestreo que se hizo con los estudiantes, arrojó resultados deprimentes con relación al aprendizaje de estos, de las diferentes materias. Entonces, como ustedes están convocando, ya convocaron dos paros, dos viernes, ¿verdad? Pasados, el último fue frente a educación. La gente entonces está reclamando, aquí mismo nosotros, en la Z-101, de que hay una gran concertación, concertación de los diferentes sectores del país con el gobierno para definitivamente sacar la educación de la parálisis en que aparentemente está con relación al aprendizaje. La ADP está en disposición, en buen ánimo, como tú señalas, de participar en esa gran concertación para que nuestra educación pueda avanzar. Incluso hoy, hoy nosotros estuvimos debatiendo, escúcheme Pimentel, ¿usted terminó? Sí, sí, ya terminé. Ah, gracias por, por, por su, su pregunta. Ah. O, porque eso me da, me recuerda también otra decisión que llevamos al señor presidente el próximo martes veinte. Nosotros queremos que se convoque una, una, una gran discusión de toda la sociedad con ese tema. Naturalmente nosotros tenemos un pacto que se firmó y que habría que mirar, habría que evaluar el nivel de cumplimiento de ese acuerdo que incluso el señor presidente fue testigo, lo firmó como testigo porque lo firmó el presidente Danilo Medina y toda la sociedad fue también allí firmó medios de comunicación, la sociedad en sentido general firmó y entonces nosotros creemos en que se pueda hacer una gran discusión y estamos en esa disposición de hacerlo. Hagamos la evaluación, miremos qué cosas hay que reajustar y hagamos un gran compromiso. Usted recordará, Rodríguez. Sí. Que con el doctor Balaguer y Jacqueline Malagón, cuando era secretaria de Estado de Educación. El plan de Senar. Exactamente. Y es una discusión que empezó en el en el mismo pueblo. No importa si estuviera en la loma o si estuviera en la frontera o si estuviera en la ciudad, no importa dónde estaba. Todo el mundo se integró a trabajar y a proponer la educación del siglo del siglo veintiuno y nosotros creemos en que se pueda hacer una gran discusión ahora sin prejuicio ni ni con cangrejo en la en 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 los bolsillos. O sea, sí, sincero, con entusiasmo, sabiendo que la educación es lo que puede cambiar. Así. El rostro de un país y sobre todo de la sociedad dominicana que estamos dando tumbo y no es justo que el que el dinero del cuatro por ciento lo estemos invirtiendo en cosas que 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 no ha impactado en nada los aprendizajes. Y es lo que el el ministerio ha puesto de manifiesto que todos esos esfuerzos que está haciendo la sociedad dominicana no ha puesto en nada la mejoría. Incluso a nosotros nos gustaría que ustedes nos hagan un un espacio para ir allá a discutir nuestro informe que presentamos en el día de ayer. Sí, vamos a coordinar eso, sí, tuvimos acceso al informe, vamos a coordinar eso, Hidalgo. Tiene Elvis Lima una pregunta, Hidalgo. Profesor, buenas tardes, mire, profesor, a raíz de la situación que se ha dado con los informes de triste la parte de la calificación, la aprendizaje de los estudiantes de la República Dominicana, EDUCA hizo, ha hecho unos planteamientos, varios puntos, quiero ver su opinión, hay una serie, son como diez aproximadamente, pero hay dos que me llaman la atención, quiero ver su opinión, propone suspender el pago a maestro, que se le demuestra que cobran sin ejercer sus funciones, ese uno de los puntos, y sugiere también que los cargos docentes y administrativos sean escogidos mediante concurso de oposición a cargo de una entidad independiente. ¿Qué opinión le merece esa propuesta que Hidalgo educa? La ley general de educación, incluso en el pacto por la educación, en el que hice referencia, que firmó cuando el presidente Danilo Medina, creo que en el dos mil trece, ahí establece que todos los cargos deben ir, esos cargos, cuando se establecen cargos docentes administrativos, se refiere a técnicos, a a a directores de distritos y directores regionales, y otros funcionarios que tienen esta categoría, que deben ser ocupado mediante concurso, concurso de oposición. Nosotros somos, nos identificamos, que sea así. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos una gran lucha, nos dejaron solo, cuando un ministro del gobierno de Danilo Medina se inventó una una terna, y nosotros vendíamos, eso no es concurso, la ley habla de concurso de oposición, la terna, ok, te voy a evaluar, me van a poner tres nombres, y yo voy a poner el que el que el que yo entienda, el mío, no, yo decía, vamos al concurso, y el que mejor calificación obtenga, ese ocupa la plaza. Ustedes recuerdan que Roberto Fulcán, el el pasado ministro, dijo, yo tengo que quitar a estos, porque yo tengo que poner los míos, que estamos en una, digamos, en una, en un círculo vicioso. ¿Qué resuelve eso? Convocar los, a todos los postulantes, o todos los que tienen aspiraciones, para que vayan a un concurso, y se coloquen en función a lo que está establecido en la ley. Sobre una empresa independiente, independiente o no, nosotros, en el sistema educativo para los maestros, hay ya varios años que se está implementando el concurso, y hay una comisión de concurso, que yo pienso que ha obrado, ha habido errores, ha habido errores, pero no porque yo no puedo acusar que sea de mala fe o con mala intención. Yo, cuando educa, habla de empresa, eso a mí me da miedo, mucho miedo, mucho miedo. Incluso dice el estatuto del docente, cómo hacer eso. Es decir, que no es necesario una empresa, no es necesario, no es necesario. Gracias al profesor, al profesor Eduardo Hidalgo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, y ya está hecha la aclaración, el año escolar se terminará el 23 de junio. El 23 de junio. Y está pendiente una reunión con el presidente de la república, que ya ha dicho que los va a recibir el próximo día 20, a las 3 de la tarde. Y estoy solicitando un espacio para ir por allá. Así, así mismo, también, también. Vamos a coordinar eso. La coordinación del gobierno de la tarde. Francis, llévatelo.